Desde hoy todo aquel que lo desee podrá participar en una nueva edición de la etapa solidaria que organiza la asociación Los Cazadores de Sonrisas, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación. La dinámica de esta ruta es bien sencilla, funciona como en años anteriores, estoy segura que la mayoría de vosotros os acordáis, los restaurantes y bares deben de tener una etapa solidaria dentro de su carta a dos euros, de los cuales uno irá destinado a una ONG, en este caso a Todabela, y el otro, en el caso del Pincho, el precio es libre, pero siempre un euro debe dedicarse a la causa solidaria. El año pasado participaron 26 bares y restaurantes y se recaudaron casi 5.000 euros entre las tapas y la llamada Filacero, en la que suele participar también muchísima gente. Espero que este año, por supuesto, como decimos, cada año se superen las cifras del año anterior. Y que Cazadores de Sonrisas empuje a las distintas administraciones a que participen de este maravilloso proyecto, que tiene una carga en la hostelería y en la economía de Almería, pero también tiene un fin social realmente importante. Son distintas las asociaciones que ya han disfrutado de esa aportación que hacen todos los almerienses, con un objetivo de ayudar al trabajo que realizan el día a día las asociaciones. En esta cuarta edición se podrá colaborar con el proyecto formativo que la Asociación Verde y Blanca tiene en marcha en la ciudad. De esta forma, por cada tapa que se consuma, se destinará un euro para ayudar a esta ONG. Es un año en el que nos volvemos a unir un buen número de personas para ayudar a los demás. Concretamente este año, como ya han comentado, vamos a ayudar a Todavela y su proyecto apostando por los profesionales con talento y discapacidad intelectual. Siendo el año que es, vimos que era una oportunidad para que más personas y empresas se enteren de este proyecto, que es una idea bastante buena para poder tener una integración social de todos los que forman parte. Este proyecto lo vamos a destinar a poner en valor también a profesionales con talento. Hay mucha gente, como Javi, que está aquí representándonos, que tienen talentos muy diversos y que están buscando un empleo y que necesitan que se visibilice esa otra parte, no de la discapacidad, que es la que se ve siempre, sino de la formación, del trabajo duro, de la apuesta que han hecho por una vida inclusiva en comunidad. Javi, que buscas trabajo, ¿no? Y busco trabajo también. Y es talento, ¿no, Javi? Sí, y talento también tengo, pero eso se ve cuando te conoce la persona. Si no te conoce, el talento no sale. En total son 23 los establecimientos que van a participar en esta iniciativa que se celebrará hasta el próximo 20 de junio. A todos vosotros os invitamos a probar una etapa especial, más especial. Pide tu etapa solidaria de la vida, una etapa que te hará sentir bien. Porque con ellas colaboras para que diferentes proyectos sociales se puedan seguir desarrollando en nuestra ciudad. Y también te sentirás bien por lo buenas de este año. Pide tu etapa solidaria de la vida, que además este año colaboras con la cordela. Más información en tapasolidaria.org Gracias. Gracias.